Por estos días, Santa Clara revivió el ajetreo que cada año envuelve a la urbe en los primeros días de enero. Las calles acogieron a trovadictos de toda Cuba y este se convirtió entonces en el mes de las cuerdas. Longina Canta Corona se realizó y dos años de pausa fueron el detonante para una edición mágica que colmó cada rincón. El Mejunje de Silverio fue el centro principal, pero los trovadores tuvieron espacios también en el Museo de Artes Decorativas, La Luna Naranja y varios municipios villaclareños. Encuentros variados que contaron con debates teóricos y hasta oportunidades para los más pequeños. Cien Fuegos tuvo su participación. Ariel Barreiro, Nelson Valdés y el Quigri de Cisneros regalaron a los asistentes momentos únicos que fueron reseñados en las redes sociales del evento. Y aunque la lluvia atentó contra varios conciertos programados, nada puede detener un ambiente donde se respiran guitarras entre amigos y canciones. Es así que del 7 al 10 de abril se celebró el evento que tradicionalmente recuerda a Manuel Corona, autor de la célebre Longina. Alien Armas Enríquez, Notisur.